Hola que tal amigos de OVM Radio, mi nombre es Fede, soy el vocalista de la banda Identidad de Reino y quiero invitarles a escuchar nuestro último sencillo Siempre me buscas creemos que será de gran bendición para tu vida y edificación aún en este último tiempo difícil que estamos viviendo que te puedes aferrar a las promesas de Dios y que Él tiene el control de todo así que te mando un fuerte abrazo, nunca dejes de confiar en Él sigue adelante, busca de Él, adóralo en todo momento Dios te bendiga, chau chau